You are, 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 you are the solution ¡Hola gente! Simmers, personas del mundo, soy Crazy Sim, sí, bienvenidos a una nueva colaboración Esta vez de la mano de Aaron Simmer Y es que Aaron Simmer, que os dejaré su canal en la cajita de descripción Me ha invitado a colaborar en una sección nueva para su canal ¿Y de qué trata? Pues básicamente cada mes invita a un Simmer En este caso he sido yo, para retarnos Yo le pido que haga o bien una construcción o una unidad doméstica temática en los Sims y viceversa Así que gracias Aaron por invitarme y por el honor de ser yo el primero Aaron me retó a hacer una familia de la prehistoria Si queréis saber a qué le reté a él, pasaros por su vídeo Entonces, Aaron me retó a hacer una familia prehistórica Algo que jamás he hecho en los Sims y que me encantó pensar qué historia crear con dicha situación Porque era salir de mi núcleo de confort Al final me decanté por crear una pareja de chicos Porque sí, desde siempre hasta en la prehistoria han existido seres vivos homosexuales Y quería reflejar eso y por supuesto dar visibilidad al colectivo Porque como bien sabéis, en mi canal me encanta la diversidad Entonces decidí crear a Aldair, un hombre rudo, fuerte y Gaela Terra Un joven bondadoso que lucha por su supervivencia y la de su familia Son una pareja de chicos que viven en Oasis Springs O lo que fuese en la prehistoria Junto a sus dos hijos adoptivos Una niña curiosa y rebelde llamada Shirley Y un angelito llamado Ney Que Aldair y Gaela los encontraron en peligro A punto de ser devorados por las alimañas Y decidieron salvarles la vida y cuidarlos Ellos cuatro forman una familia maravillosa Que a pesar de todo, siguen estando unidos Y superando cada bache y cada obstáculo que se le pone en medio Una familia es una familia Y esta es la mía Espero que os haya gustado mucho este vídeo Ya sabéis, darle a like Comentar qué os parece esta familia Suscribíos si no lo estáis Pasaros por el vídeo de Aaron Simmer Y descubrir qué familia ha hecho él Y chicos, ya sé que sí, me despido Hasta otra, chao Mua Chau, ya sé que sí, me despido Set my world on fire